¿Cómo se puede transitar la palabra en una temática que a veces es trágica por momentos y en diferentes zonas de nuestra ciudad? Y bueno, hoy por hoy trayendo información a instituciones, a la comunidad, a los vecinos. Y bueno, así que estamos muy contentos ya de ir recibiendo todo lo que serían los preparativos para que dé inicio. Vamos a plantear con algunas preguntas, a ver cómo tienes el conocimiento de apagar un fuego, qué sería un incendio para ellos, algo doméstico, ejemplos y demás. Y a partir del conocimiento que tiene cada uno, vamos a ver realmente la parte teórica del conocimiento formal que tienen los bomberos. Por ejemplo, bueno, cosas comunes, agua, aceite, electricidad, incendios, principio de incendio, cómo encender también, que a veces sucede también en épocas del año donde hacen incendios en casa para quemar yuyo o quemar pastizales o demás. Y bueno, también vamos a recibir toda la información con respecto a las prácticas que realizan cotidianamente la comunidad. Se ha hecho en el barrio Progreso, se ha hecho también en otros barrios, con venderos, con clubes y demás. Y también tiene pensado este año ir transitando por distintos lugares, sobre todo por las partes donde generalmente la utilización del fuego, a veces en el invierno, es una cotidianidad. Y vamos a salir aquí afuera, donde van a ser un incendio controlado, y vamos a hacer la utilización, las técnicas, vamos a usar el metafuego aquí afuera, en el extintor. Estaremos presentándole a la comunidad días, horarios y talleres que vamos a contar este año. Y también mucho también de capacitaciones, porque en mayo también va a haber otra con RCP, con Ciarme, también destinada a la población y también a nosotros. Todo desde la prevención y concientización, que también es tan importante contar con varias capacitaciones, ya que también trabajamos con niños y adolescentes y la familia. Bueno, estaremos también enviando lo que es las inscripciones, vía online. Y también se pueden acercar a nuestro espacio, a nuestra institución, para hacer las inscripciones de los talleres. Excelente. ¿En qué horario pueden acercarse? El horario es de 8 a 14 o de tarde, de 15 a 19 horas pueden acercarse.